Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo lo quiera. Vamos a presentarnos delante del Señor. ¿Cuántos en esta tarde vinieron? De corazón, sabiendo que Dios es único, que no hay nadie como Él. No hay nadie como el Dios que tienes. No hay nadie como el Dios que tienes. Es único, es el Dios verdadero. Así que tienes motivos para animarte. Seguramente las circunstancias que te rodean no te den motivo para animarte. Pero el Dios que tienes sí. Voy a repetirlo, quizá la circunstancia no te sea motivo para estar contento ni alegre porque las cosas no te van bien. Pero el Dios que tienes sí. Él te da motivos para arreglarte, para gozarte. Tienes de tu parte aquel que le plació sustentar a los pajarillos y vestir de ala las flores del campo y que por su palabra sustenta el universo. Ese Dios que está al tanto de las cosas minuciosas, ese es el Dios que te cuida. Ese es el Dios que te protege, ese es el Dios que te llamó, ese es el Dios que te llamó, ese es el Dios que te salvó. Y escrito está, el que empezó en ti la obra. ¿En cuántos empezó la obra el Señor? ¿En cuántos, en cuántos, en cuántos, en cuántos? El que empezó en ti la obra la terminará. ¿Te digo eso cierto? Él no es como tú y como yo que dejamos la voz para mí. Él no es así. Él, lo que ha empezado contigo lo termina. Vive Dios que lo termina. Por eso confía, sonríe. El Dios tuyo, el Dios nuestro, es el Dios fuerte, grande y sublime. Tiene muchos nombres, pero si contra ti hay guerra, te doy uno. Jehová de los ejércitos, el fuerte en batalla. Por cierto, no ha perdido ninguna. Y visto, lo visto, lo que dice la palabra, no va a perder ninguna. ¿Es tu Dios? ¿Quieres alabarle? ¿No? ¿Quieres darle la gloria? Pues vamos. Queremos que esta semanita haremos cultos así, de adoración, de adoración. Queremos llegar al rendido con, sabiendo que hemos hecho las cosas para que Dios actúe con gloria y con poder. Así que vamos a rogarle y a pedirle al Señor. Vengis, tierras, las luces. ¿Preparada iglesia? ¡Ay, Padre! ¿Estás preparada? ¡Sí! Para caminar en el río de la presencia. Y tú me dirás, no tengo fuerza, Pastor, mire, este río lleva un caudal. Un caudal propio. Si no tienes fuerza, vete al río. Déjate llevar. Porque Él multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. No hay excusa. Sumérgete en la presencia. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que en un momento te balas de todo y digas, Señor, quiero meterme en el caudal de tu presencia. Y quiero que este sea mi culto. Quiero que este sea mi reunión. Quiero sentirte como hace tiempo no te siento. Quiero desbordarme en tu presencia. Quiero quebrantarme. Quiero renovar mis votos para contigo. Quiero volverte a jurar lealtad. Quiero aprovechar esta oportunidad que me brindas. Oh, de poder estar delante de ti. Adoro, 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 adoro. Estás aquí, estás aquí. Te adoro, te adoro. Estás aquí, estás aquí, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Empieza a abrir tu boca. Empieza a adorarle, a darle lugar a mis emisiones. Aleluya. Parafrás, shiva, turabashot, ramazaya. Bendigo tu grandeza. Aleluya. El Dios nuestro es el Dios verdadero, te adoro, bendigo tu gracia, ay estás aquí, estás aquí con nosotros, a ti te ha plazido bendecirnos, a ti te ha plazido, te adoramos, te adoro. Estás aquí, oh Rey, tu gloria, tu gloria, tu gloria, sensibles, receptivos, oh Espíritu Santo, manifiesta tu poder ahora, vamos, aleluya, cierra tus ojos y empieza a adorar. Como si este fuera nuestra densidad, el aquí, el ahora, en este momento, ¿dónde estamos? Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Oh, gloria a ti para siempre, Espíritu Santo, vámonos. A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, te adoro, te adoro. Si la saben, la cantas, nadie, me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, ay Dios mío. Te adoro, te adoro. Te adoro. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, ay Dios mío. Amén. Amén. No hay lugar más alto, más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Estamos en el canal Aleluya, estamos ahí en el canal Ahí estamos, dame un poquito de volver Aleluya, ahí estamos en esa alabanza Un poco la música más flojita, por favor Estamos ahí Cuántos años he entendido esta verdad Una verdad bíblica Una verdad contundente Da un poquito de voz, por favor Cuántos han entendido esta verdad Que no hay lugar más alto Que es el lugar más alto Que podemos alcanzar Que es el lugar previdente El lugar de honra El lugar donde nadie nos puede señalar Aleluya Ahí no hay quien nos señale Ahí estamos protegidos Por la presencia del Señor Ustedes con los ojos cerrados ¿Me siguen? ¿Me siguen con los ojos cerrados? Escucha Jesús ¿Por qué no permites que mis hijos Se pongan a tu derecha Y a tu izquierda? A ti hablar así Cerrando los ojos ¿Por qué no permites que mis hijos Se pongan uno a tu derecha Y otro a tu izquierda? Cerca de ti Cerca de ti es la posición más grande Ni ignoraba algo Esa madre Lo que le había dicho Dios A esa mujer Esa mujer criticada Criticada Por su hermana Se han dado cuenta Que María de Betania Aparece dos veces En la escena bíblica Con dos acciones Que incomprende A todo el mundo En una de ellas Derrama el plástico de labastro Y los discípulos Se quejan En la siguiente Se pone a los pies De Jesús Y su madre La critica Porque hay cosas Que solamente Entienden Los espirituales Porque hay cosas Que solamente Se ofrecen a Jesús Y Jesús Los entiende Romper el plástico Tirarte a tus pies El mejor De los lugares El mejor La buena parte El mejor lugar Donde entender Sus enseñanzas Saben que Jesús Y Dios Su sabiduría Y su conocimiento Es una montaña Imposible De escalar Es imposible Llegar Al nacimiento Del manantial Es imposible Pero que misterio Que la naturaleza Dado que todos Los manantiales Que están en las cumbres Vienen a desembocar A los valles Y el agua Y el agua que nace En el manantial De las cumbres Viene a desembocar Los valles Luego entonces A sus pies Es la única forma De llegar A su presencia De conocerle Más abajo estoy Más Dios Me lleva Y si nos humillamos Y si probamos A decir Señor Me gustaría elegir La mejor parte Hoy He entendido Que no es Ni a tu izquierda Ni a tu derecha Que he sentado A tus pies Te adoro Los que han entendido Esta verdad Puedes empezar A adorar al Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Y los álmos De lo mismo Somos Y los álmos Amén Amén Te adoro Si tú lo crees Si tú lo crees Diadoro Es de fe Santo Sólva E Diadoro Díselo Desde tu debilidad Desde tu circunstancia Desde tu circunstancia Te adoramos Díselo 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 Si tú lo crees Señor Díselo Que no es Díselo Dios mío Dios mío Dios mío Díselo Puedes empezar Dios mío Dios mío Dios mío Díselo Dios mío Dios mío Dios mío Te adoro Solo a Él, la gloria A Él, al Santo Desde el Santo Solo a Él Toda la casa Tu creas que el mundo Él sobre los sostenes Segurado Nada se compara a ti Y un atón es libertado Y las aguas del abismo Son como el dominado Más o menos tu parte está Tu poder y mi vida Tú creas que el universo No te sientes en tu mano Nada se compara a ti Y un atón es libertad Y un atón es gratuito Y un atón es gratuito Más o menos tu parte está Solo a Él La gloria Más o menos tu parte está Y un atón es gratuito Y un atón es gratuito Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria del Señor, como dijiste, derrama tu gloria del Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como hermano, como león, como nadie. Con cuenta me busca, para cantar, me encuentre en tu amor. El Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. El Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos creen en el derramamiento de su espíritu? ¿Cuántos creen en el impacto de su gloria? Yo tengo un Dios. Veinte a tu gloria sobre tu casa, veinte a tu gloria sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu salud. Y yo la quiero, y yo la espacio, y yo la queют, yo la que��, yo la queño, yo la que ano, yo la queño, yo la que. Yo la quiero, y a tu gloria. ¡Aleluya! 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 ¡Yo la quiero! ¿Tú la quieres, Bernardo? ¿La quieres, no la quieres? ¡Yo la quiero! ¡Que traiga tu gloria! ¡Tu gloria! ¡Tu gloria que me demodora! ¡Tu gloria que me transforma! ¡Tu gloria! ¡Todo tu gloria! ¡Oleya! ¡Jabón tu gloria! ¡Oleya! ¡Jabón tu gloria! ¡Oleya! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Todo tu gloria! ¡Todo tu gloria! ¡Yo amo tu gloria! ¡Yo amo tu gloria! ¡Yo amo tu gloria! ¡Oleya! ¡Yo amo tu gloria! ¡Oleya! ¡Muy bien estar contigo! ¡Yamuu. ¡Oleya! ¡Yo amo tu gloria! ¡Gloria! ¡Yo amo tu gloria! ¡Oleya! ¡Yo amo tu gloria! ¡Gloria! ¡Gracias! La paz llena esta de los turques manales Amai, conozco Medinos Solite Aleluya Me he dicho que no se hacen llorar Adelante Amai Bendigo tu grande ¡Oh! ¡Gracias! Y en medio de mi ruina me estás Cuando tú te encuentras roto Y no hay forma de hablar Cuando te encuentras destruido Nadie te quiere restaurar Pero es que viene con su aceite y vino Y te vuelve a sanar Y vuelvo loco No me lo explico Que mi problema tenga paz Son mis fuerzas Son tus fuerzas Que me ayudan a encadenar Cordero si pudiera ser Con aceite y vino En mi piel Cordero si pudiera ser Con aceite y vino Con aceite y vino En mi piel Cordero si pudiera ser Con aceite y vino En mi piel Cordero si pudiera ser Por la que te invino en mi piel Y en medio de mi ruina el estar Cuando yo me encuentro roto Y no hay forma de arreglar Cuando me encuentro destruido Nadie me quiere restaurar Pero es que viene con su aceite y vino Y me vuelve a sanar Me vuelvo loco, no me lo explico Que mi problema tenga paz No son mis fuerzas, son tus fuerzas Que me ayuda a la realidad Cordero si pudiera ser Con aceite y vino en mi piel Cordero si pudiera ser Con aceite y vino en mi piel Cordero si pudiera ser Con aceite y vino en mi piel Cordero si pudiera ser Con aceite y vino en mi piel Cordero si pudiera ser Con aceite y vino en mi piel Cordero, si pudiera ser, con aceite y vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite y vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite y vino en mi piel. No vuelvo loco, no me lo explico, que es mi problema del sabor. No son mi fuerza, son tus vueltas, que me ayudan a caminar. Cordero, si pudiera ser, con aceite y vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite y vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite y vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite y vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite y vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite y vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite y vino en mi piel. Amo 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 Es todo lo que necesito Amar al alma, yo quiero Señor Porque bueno es Dios, grande es su amor Bueno es nuestro Dios, por siempre Yo lo gritaré con todo mi ser Bueno es nuestro Dios, por siempre Porque bueno es Dios, grande es su amor Bueno es nuestro Dios, por siempre Yo lo gritaré con todo mi ser Tú eres nuestro Dios, por siempre Yo lo gritaré con todo mi ser Yo lo gritaré con todo mi ser Yo lo gritaré con todo mi ser Son tus fuerzas, son tus fuerzas Las que nos ayudan a caminar Cordero si pudiera ser Con aceite y vino en mi piel Cordero si pudiera ser Con aceite y vino en mi piel Cordero si pudiera ser Con aceite y vino en mi piel Cordero si pudiera ser Con aceite y vino en mi piel Con aceite y vino en mi piel Sentado a los pies de la cruz Esperando a que tú vuelvas 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 Y yo me quedo aquí Sentado a los pies de la cruz Esperando a que tú vuelvas Esperando a que tú vuelvas Yo también me quedo aquí Sentado a los pies de la cruz Esperando a que tú vuelvas Esperando a que tú vuelvas Y yo me quedo aquí Sentado a los pies de la cruz Esperando a que tú vuelvas Esperando a que tú vuelvas Esperando a que tú vuelvas Y yo me quedo aquí Sentado a los pies de la cruz Esperando a que tú vuelvas Esperando a que tú vuelvas Esperando a que tú vuelvas Pues nunca me has dejado Tú siempre me has sustentado En el frío de mi noche En ti siempre he confiado Tu palabra ha sido aliento Uno así se ve en el desierto Has confortado mi alma Has sido el mar del cielo Y en medio de mi tormenta Tú siempre has sido mi alma Con las ventas de tu amor Has tallado tú mi alma Que hubiera sido de mí Si no hubiera conocido A que gran mano preciosa Que guardaron mi camino Tú sabes que yo te quiero Que te amo, que me muero Si tú crees en ti en mi vida Sabes que a mí me separo Con el aire, con el fuego Con la prisa, con el tiempo En mi alma Yo me pergunto a Martín Que si no hubiera sido tú ¿Qué hubiera sido tú? Si no hubiera sido tú? Yo no hubiera conocido Si no hubiera sido tú Esperando a que tú vuelvas Esperando a que tú vuelvas Y yo me quedo aquí Sentado a los pies de la cruz Esperando a que tú vuelvas 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 No me importa nada Nada de ese mundo Yo no quiero nada Que no sea tuyo Solo quiero verte y poder vivir Y cada mañana poder estar contigo Y darte las gracias Porque eres mi amigo Nada Solo quedará la cruz Cuando todo acabe Tan solo quedará Jesús No queda nada Solo quedará la cruz Cuando todo acabe Tan solo quedará Jesús No queda nada Solo quedará la cruz Cuando todo acabe Cuando todo acabe No quedará solo Jesús Porque no te lo dico No te lo dico No te lo dico No te lo dico Chava estaba, comprendí que tu misericordia se acaba, se revueva toda la mañana, gracias por ti que me amas, con amor eterno tú me amas. Tanto amor que en mi mente no escajaba, se fallaba y me abrazaba, no me reprochabas nada, comprendí que tu misericordia se acaba, se revueva toda la mañana, gracias por ti que me amas, me amas. Con amor eterno tú me amas, llego a ti, sentado a los pies de la luz, esperando a que vuelvas, esperando a que vuelvas. Y solo te quiero aquí, sentado a los pies de la luz, esperando a que vuelvas, esperando a que vuelvas. No, 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 no. Puedes ahora adorarme, esa música más flojita por favor. Este ambiente se condense en nuestra alma, cierra tus ojos. Más flojita la música Hay corazones rotos, currantados Hay una presencia auténtica, verdadera, según ella Vamos a dejarnos mísceras Y la gloria Benditos Dios Estos son los momentos que nos cambian, que nos transforman Que nos restaulan, que nos devuelven a la vida Estos son los momentos Es su gloria, es abundante Es donde Dios ha aceptado ya el sacrificio El sacrificio ha sido agradable Y él empieza a ministrar Déjate a ministrar Déjate a que Dios ame las heridas del alma Déjala a Dios a escarbar Déjate a tus ojos, no Simplemente Todo este ambiente que hay aquí Quede comprimido en tu corazón Este oxígeno sano y santo Respira el ambiente que Limpia el alma Sala las malas intenciones Quita los malos pensamientos Un ambiente de liberación Descanso Oh Dios Bendito Oh Dios Oh Dios Oh Dios Ay cuanta tocada Que anantada Cuanta alegría Puede ser real Bendigo tu gracia Tu misericordia Por favor Díselo 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 Hermoso 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 Mucha bendición Guapo Adoramos Ay calibría Me adoro Que privilegio Tener pastores Que prediquen Tu palabra Tener obreros Que guarden Que guarden El testimonio Que privilegio Que privilegio Tener ancianos Que procuren Por el pueblo Tener a jóvenes Tocando los instrumentos Que privilegio Que privilegio Pero el mayor De los privilegios Es saber Que perdonas Mis pecados Que me da La vida eterna Que me limpias Con tu sangre Y me apalizas De la mano Y me llevas En tu mano Y me mandas A la mano Como limpia De tu sol Y en tu mano Con tu sangre Y me adoro Y me adoro Tú de todo Y uno De mal Y me adoro 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 y toca todo mi instrumento. Qué privilegio, qué privilegio. Pero el mayor de los privilegios es saber que perdona nuestros pecados. Pero el mayor de los privilegios es saber que perdona nuestros pecados. Que no estalla mi bandera, que no limpia con tu sangre, y me abuelta de la mano. Y me llevas en tu mano, y me abuelta en tu mano, como limpia de tus ojos en tu mano. Y me llevas en tu mano, y me abuelta en tu mano, y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano. Y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano. Y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano. Y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano. Y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano. Y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano. Y me llevas en tu mano, y me llevas en tu mano. En el hueco de tu mano, que levanta de un bañado y nadie puede hacerme daño, aunque desutilizarme, ya no sirvo para algo. Dime que me quieres, que me quieres, que me extraña, que me tienes cobijado. En el hueco de tu mano, que levanta de un bañado y nadie puede hacerme daño, aunque desutilizarme, ya no sirvo para algo. Bendita sangre, que te perdona y que te limpia de tu pecado. Bendita sangre, que te perdona y que te limpia de tu pecado. Dime que me amas, que me quieres, que me extraña, que me tienes cobijado. En el hueco de tu mano, que levanta de un bañado y nadie puede hacerme daño, aunque desutilizarme, ya no sirvo para algo. Dime que me amas, que me quieres, que me extraña, que me tienes cobijado. En el hueco de tu mano, que levanta de un bañado y nadie puede hacerme daño, aunque desutilizarme, ya no sirvo para algo. Dime que me amas, que me amas, que me quieres, que me extraña, que me tienes cobijado. En el hueco de tu mano, que levanta de un bañado y a la iglesia de la vida nadie puede hacerme daño, aunque desutilizarme, ya no sirvo para algo. Dime que me amas, que me quieres, que me extraña, que me tienes cobijado. En el hueco de tu mano, que levanta de un bañado y nadie puede hacerme daño, aunque desutilizarme, ya no sirvo para algo. En el hueco de tu mano, que levanta de un bañado y nadie puede hacerme daño, ya no sirvo para algo. En el hueco de tu mano, que levanta de un bañado y nadie puede hacerme daño, ya no sirvo para algo. Hijo mío, yo te amo, yo te quiero, yo te extraño, tu pecado es perdonado, con mi sangre lo he pagado, mi muerte no ha sido en vano. En el hueco de tu mano, que levanta de un bañado y nadie puede hacerme daño, ya no sirvo para algo. Y yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro a ti, Señor. Y yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro a ti, Señor. Y aunque a mí lo siento, aunque contra mí lo sale Y aunque caigan las estrellas, nunca dejaré que amarte Y aunque contra mí lo siento, aunque contra mí lo sale Y aunque caigan las estrellas, nunca dejaré que amarte Amarte, amarte, nunca dejaré que amarte Amarte, amarte, nunca dejaré que amarte Amarte, amarte, nunca dejaré que amarte Amarte, si tú ya sé la espada, manda aquella mentira Cier ande sin problemas aunque tú les ha caído Luchaba con su fuerza, la fuerza no la mía, solaba un perdudo, perdiste, perdido y corría. Por ti, por ti, por ti, la victoria es por ti. Por ti, por ti, por ti, la victoria es por ti. Por ti, por ti, por ti, la victoria es por ti. En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes, viva poder a tu siervo, viva tu hora. En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes, viva poder a tu siervo, viva tu hora. En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes, viva poder a tu siervo. En medio de los tiempos, fortalece a los creyentes, viva poder a tu siervo. Viva poder a tu siervo, viva poder a tu siervo. Viva poder a tu siervo. Viva poder a tu siervo. Viva poder a tu siervo, viva poder a tu siervo. eres delito ¿Y se lo? eres delito, pero eres útil eres delito pero eres útil eres barato pero eres útil eres útil eres útil Cuando entiendes esto Que eres barro Eres débil Que no llegas Que no sirves Que no vales Entonces dice Dios Ahora merezco Ahora Gracias Ahora Gracias Que no No me puedo ir Ni no te puedo decir Sin que te hable A ti, a ti, a ti Te trajo el Señor aquí Con el Salmo 61 dice Oye, oh Dios, mi clamor A mi oración atiende Vengo de lejos Porque mi corazón desmadre Y dijo el Señor Llévame a la roca Que está más alta que yo Te trajo Dios para levantarte Para fortalecer tus manos Que ya lo puedes Corazón cansado Roto Pero te trajo Dios A que a través de este ambiente Te recuperes Es el Dios que cuando tú no tienes fuerzas Él te coge y te vea Llévame tú a la roca Hoy está más alta que yo Por encima de los problemas Dios tiene De las circunstancias Donde tú no llegas Dios tiene Tu casa Tu familia Él es el Dios De tu salvación Y te oye El Dios que te oye Yo salgo de aquí Saliendo cantar Seguramente Dios que te oye Dios que te oye Yo salgo de aquí Dios que te oye Dios que te oye Dios que te oye Dios mío de mi vida Juanito Juan Ven va aquí Con el ánimo de Juan De todos Vale Vamos a hablar por él Pero hay lloro Que te animia Vamos a hablar por él Bracho Turra bra 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 Bernardo Vamos a hablar por él Brachina gole Tumado Turra Extiende tu mano Sobre él Por favor Necesita una intervención Milagrosa En su vida En su casita En su hogar En su familia Dios está orando Él no lo ve Pero está orando Señor Abre de los ojos 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 Las puertas han logrado, las puertas han alcanzado y se han acolido y casado en el pecado de Dios. Los álbumes, los álbumes, los álbumes, los álbumes, los álbumes, los álbumes, los álbumes. Los álbumes, los álbumes, los álbumes, los álbumes, los álbumes, las puertas han alcanzado. Aleluya. ¡Gracias! 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 Amén Tú ven con esta disposición también Porque creo que va a haber un antes y un después De estos días Amén Así que ustedes sigan hablando en casa Porque el Señor nos va a bendecir un montón Vamos a preparar un alavanzo de júbilo Mañana es miércoles Mañana no hay culto, ¿no? ¿A qué no? Pues mañana yo hago culto Como yo me he perdido el domingo Pues mañana volveremos a hacer culto de oración Que ya lo dije Estaremos una semana haciendo culto de oración Mañana quiera venir de forma voluntaria Para venir todos, ¿no? ¿Te vas a perder un culto así como hoy? No ¿Sí? ¿Te lo vas a perder? Ah, a veces tienen algo Lo que yo no sé si están o no están Mañana a las 7 de la tarde Nos vemos aquí Camando al Señor Y rogando al Señor Que el Señor nos siga bendiciendo, ¿vale? A las 7 de la tarde Entonamos un alavanzo de júbilo Y pasamos los inicios de la ofrenda ¡Suscríbete al canal!